Y en los próximos días, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se podría reunir con los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, quienes perdieron la vida en la frontera con Colombia hace un año. Entre tanto, el exministro César Navas no acudió a la Fiscalía para rendir su versión. Por segunda ocasión, el exministro del Interior, César Navas, no acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Bueno, esta es la segunda vez, pero la primera vez ha justificado diciendo que estaba fuera del país. A Navas se le fijará nuevo día y hora para la diligencia. Gal Ortega, padre del periodista Javier Ortega, lamenta que se den largas. Estas personas que conformaron el comité de crisis, en los que llevaron todo el caso, pues que a pesar de que no es tan esperanzador de que nos vayan a decir la verdad, siempre han estado ocultando, tanto aquí en Fiscalía y ellos mismos no han venido aquí a las comparecencias y eso para nosotros es una burla. Para este padre desesperado por saber la verdad, que dían hasta la hacerse a la nueva Fiscal General del Estado. Es como una luz al final del túnel. Que nos va a ayudar, pero hay que tener un poquito de paciencia porque como recién estaba posicionándose y todo eso, yo pienso que a lo mejor la próxima semana ya nos llame a una reunión y eso ahí conversaremos todo lo que sea importante. El lunes rindió su versión libre y voluntaria al general Pablo Aguirre. Para este miércoles está previsto que lo haga el general Mauro Vargas, informó Héctor Romero.